Móvil de emergencia Mario Catarino Rivas quien fue auxiliado por miembro del Cuerpo de Bomberos de la Vega Santa Bárbara según versión preliminar en el lugar quedó otra persona muerta una riña entre familias el herido fue identificado como Reinaldo Vázquez Miembro del Cuerpo de Bomberos de la Central ubicado en Prado Alto atendieron una llamada a la plataforma de 911 de un incendio en la colonia Trejo donde el momento de él llegar al lugar se trataba de una quema de basura a veces los ciudadanos llaman por asuntos que el humo les molesta a raíz de que sufren problemas respiratorios y esto es dificulta también cuando tienen niños entonces siempre llaman al Cuerpo de Bomberos y nosotros acudimos al llamado de emergencia al llegar contratamos una quema de basura aquí en la colonia Trejo en el colegio San Vicente de Pau lo que es la parte de seguridad de aquí que da el colegio siempre recolecta hojas y hace sus quemas para los que es la quema y el sacudo pero no saben que es un daño ambiental a los que son los vecinos de este lugar por si eso no es la emergencia ustedes siempre van a hablar nosotros siempre nos presentamos para verificar realmente como es un llamado de auxilio si realmente como es una emergencia o es como se llama una quema aparte de esta emergencia ¿han habido otras? así es siempre como nuestras unidades están desplazándose a lo que es las arterias de San Pedro Sula a las salidas y han estado combatiendo incendios pues en lo que es el sector de Jucutuma lo que es Rivera Hernández lo que es el Avel Polvorín ha estado con el Cuerpo de Bomberos de Honduras en la ciudad de San Pedro Sula presente una dama quien fue herida de arma blanca machete en la colonia 11 de abril del municipio de Choloma ingresó a la emergencia del hospital Mario Catarino Rivas en horas de la medianoche según miembros del Cuerpo de Bomberos quienes le prestaron los primeros auxilios ellos recibieron una llamada al momento de llegar al lugar ingresaron a la ambulancia para poder realizar el respectivo traslado sin obtener información como se dio el hecho la joven dama fue identificada como María Lainez de 23 años de edad en horas de la madrugada nos trasladamos a la morgue del Ministerio Público donde familiares de un joven que fue asesinado en el barrio Mirador departamento de Santa Bárbara después que realizaron la autosia correspondiente retiraron el cuerpo el cual lo identificaron como John Antonio Salguero de 23 años de edad minutos más tarde se reportó el ingreso de José Santo Núñez quien murió en la aldea Las Casitas Santa Cruz de Yojoa después de recibir varias heridas de arma blanca machete por un agresor quien fue capturado identificado como Mario Padilla este ha sido nuestra móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula con los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy con las imágenes y edición de Carlos del Dinámico Pérez desde el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital les informó Orly Castro Móvil de Emergencia 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 Móvil de Emergencia